Hola que tal, buenos días, bienvenidos a TN23, continuamos con la información, recuerde no se detiene la noticia en TN23, tenemos información que está en desarrollo y por supuesto usted lo conocerá ahora mismo, de la primera mano, por supuesto del lado de ese equipo profesional que siempre nos acompaña, iniciamos. Magistrada Blanca Stalin sigue ganando la batalla, juzgado séptimo le otorga libertad por caso de tráfico de influencias, ahora solo le queda el cargo de resistencia al arresto. Fuerzas de seguridad detienen a un hombre que paseaba desnudo en las calles y avenidas de la zona 11 en las cercanías del Trébol. Los ha probado, son popos de mayo, un platillo del altiplano que se ha extendido a todo el país al inicio del invierno. En internacionales, en Rusia, pobladores de varias regiones luchan contra la deforestación generada por la alta demanda de la industria inmobiliaria. Bien, la información no se detiene y tampoco los accidentes viales, se han originado una serie de accidentes en la ruta del Pacífico, específicamente en la ruta Quexal y también en Santa Lucía-Cosumalhuapa. Por ello, nos comunicamos inmediatamente con nuestro corresponsal, quien es Julio Arriola, que nos tiene detalles importantes en relación a las causas que originaron estos percances. Adelante, Julio, buenos días. Buenos días, Axel, buenos días, amigos de TN23. Quiero indicarles que efectivamente dos accidentes de tránsito acaban de ocurrir. Esto, uno en la ruta al Pacífico, que sería en el kilómetro 68 de la carretera que va a Santa Lucía-Cosumalhuapa, Escuintla. Quiero indicar que en este lugar un camión que transportaba miles de botellas de aguas gaseosas volcó en el lugar. Bomberos voluntarios de la 41 compañía llegaron al sitio, esto para tratar de ayudar al piloto. Sin embargo, el piloto habría salido ileso de este accidente. Quiero indicar que cabe resaltar que ya varias personas se encuentran en el lugar de alguna manera para llevarse las botellas de gaseosa. Sin embargo, ya la Policía Nacional Civil se hizo presente al lugar también. Asimismo, también en el kilómetro 66 de la ruta que va hacia el puerto Quextal, un accidente del cual un camión que iba cargado con abono se salió de la cinta asfáltica. Esto provocó que también bomberos voluntarios de la 14 compañía de Escuintla llegaran al lugar. Pero afortunadamente el piloto no sufrió ningún daño. Quiero indicar que en los dos accidentes de tránsito, de alguna manera tal vez el estado de la carretera pudo provocar estos accidentes debido a que no colisionaron con ningún carro, sino que únicamente se salieron de la cinta asfáltica. Cabe resaltar la gran labor de bomberos voluntarios que llegaron inmediatamente a los dos accidentes para de alguna manera ayudar si hubiera resultado alguna persona herida. Hasta el momento no hay ningún bloqueo debido a estos accidentes en la carretera, ya que únicamente los camiones salieron de su carril. Sin embargo, no están obstaculizando ningún carril. Bien, Julio Arriola, tomando en cuenta que en las últimas semanas se han incrementado los accidentes de tránsito, especialmente del transporte pesado, como lo vemos en este momento en la ruta al Pacífico, ¿qué medidas o qué operativos se han puesto en marcha por parte de las autoridades correspondientes a velar por la velocidad, por supuesto, y que evitar de esta manera estas grandes dimensiones de impactos viales? Bueno, quiero indicarle que se pueden observar en varios kilómetros, en las dos rutas, hablando de la ruta que va de Escuintla hacia Santa Lucía, Cozomalhuapa, podemos observar en al menos tres puntos algunos puestos de control por parte de la Policía Nacional Civil, los cuales tienen algunos conos a media calle para poder ver a los pilotos de que no manejen a alta velocidad, así mismo también hacer las revisiones respectivas. Así mismo también en esta carretera que va de Escuintla hacia Santa Lucía, Cozomalhuapa, de alguna manera también bomberos voluntarios de la 41 compañía comenzaron una manera de poder ayudar a las personas, a los pilotos en este caso, porque déjenme decirles, amigos, de que en estos lugares a diario se dan desperfectos en los vehículos, explotan llantas, así mismo también se les arruinan los carros del tren delantero debido a la gran cantidad de hoyos que hay en este lugar. Por esto mismo bomberos voluntarios de la 41 compañía llegaron y con piochas, palos, palas y asadones comenzaron a bachar los agujeros que se encontraron en este lugar para tratar de evitar estos accidentes. Así mismo también en el kilómetro 66 de esta ruta, ellos de alguna manera, hay un lugar donde casi a diario se dan accidentes de tránsito, pero al igual que los de ahora de que no hubieron personas heridas, pues las personas se llevan los vehículos en las grúas y se van a sus hogares. Y de esta cuenta, bomberos voluntarios han comenzado a pintar este lugar para evitar este tipo de accidentes. En lo que es Descuincla, hacia el puerto Quecal, gran cantidad de esta carretera se encuentra bastante dañada, con unos agujeros de hasta dos metros de diámetro por 20 centímetros de hondo. En este lugar también podemos observar que la Policía Nacional Civil, así mismo también la de tránsito, se encuentran de alguna manera regulando la velocidad de los pilotos, debido a que los pilotos pasan a gran velocidad en este lugar, debido a que son bastante rectas las calles. Sin embargo, al no percatarse que hay algunos agujeros, pues sufren este tipo de accidentes. Ahora bien, Julio Arriola, para finalizar, sabemos que esta clase de accidentes en estas rutas específicamente, donde hay circulación bastante masiva de transporte pesado, tomando en cuenta que muchos van a Puerto Quexal, pues es bastante transitada la ruta. ¿Esto no ha ocasionado algún inconveniente de aglomeración de vehículos, o bien también en Santa Lucía, Cozumaluapa, que es otro de los puntos donde también transita mucho transporte pesado y exterrubano? Bueno, hasta el momento, como ya les había comentado, los camiones que subieron accidentes, todos se salieron de la carretera, no chocaron con ningún carro, y estas vías son de cuatro carriles, por lo que ellos están metidos entre el monte, entonces no causan ningún problema de tránsito. Sin embargo, las personas y los mismos pilotos de otros automóviles, cuando pasan y miran que hay un accidente, pues pasan despacio, y esto hacen colas tal vez como de unos cinco o seis carros, pero después van pasando, es por lo que no hay ninguna complicación en el tránsito en este momento. Bien, gracias Julio Arriola, corresponsal entonces del sur del país, que nos da a conocer detalles en relación a estos dos incidentes que se han originado hoy por la mañana, uno ruta a Puerto Quexal precisamente, y el otro transporte pesado en la ruta a Santa Lucía, Cozumaluapa. Ambos vehículos de transporte pesado, tal y como lo indica Julio, pues no ocasionaron congestionamiento vehicular, ya que se salieron de la ruta, o de la carretera, o del carril, y a la hora de que estos sean nuevamente reinstalados en su carretera, sí se estará congestionando en ciertos minutos el tráfico vehicular. Hay que tomarlo muy bien en cuenta, si usted transita por este sector del país, y sobre todo, precaución y mucha paciencia. Bueno, ya hemos estado hablando de las conexiones climáticas, estas sorpresas de las lluvias dispersas en diferentes puntos del país, en diferentes sectores, zonas, por supuesto. Ahora, pues es Vivian Vázquez que nos tiene detalles importantes en relación a qué daños han ocasionado, que son leves, por supuesto, pero que sí han ocasionado serios dificultades en relación a las últimas lluvias registradas anoche y hoy por la madrugada. Adelante, Vivian Vázquez, buenos días. Muy buenos días. A estas horas de la mañana nos hemos trasladado hacia la zona 18 de la ciudad de Capital, específicamente en la colonia Cerritos. Como usted puede observar acá, lo que se puede observar es un destrago, lo que ha provocado las pocas lluvias que se han registrado en estos primeros días. Quiero comentarles que vecinos de esta zona se ven afectados porque algunos vecinos que residen en la parte de arriba están tirando basura, lo cual complica de gran manera en esta temporada lluvias. Ellos hacen mención de que aquí antes estaba un puente y ayer en horas de la noche este puente se destrozó por la aglomeración de basura que se vio atascada ahí. Ustedes pueden observar que ya personal de la Municipalidad de Guatemala de Limpia y Verde ya están efectuando los trabajos de limpieza para evitar que en este caso menores de edad tengan algún accidente ya que este puente conduce o une varias colonias de aquí de la zona 18 y del otro lado es donde se encuentra la escuelita donde la mayoría de pequeños asisten. En este caso vamos a entrevistar a algunos de los vecinos que se ven afectados por esta cantidad de basura que ayer en horas de la noche se acumuló por las lluvias que se registraron. Pues muy buenos días fíjese de que sí fíjese que la parte de acá yo vivo cabal aquí enfrente donde está la puerta de lámina que se destruyó ¿verdad? Entonces fíjese que cuando llovió toda la basura se vino para acá abajo y el puente era demasiado pequeño entonces ahí fue donde pasó toda la basura incluso ya no pudo pasar por el que el puente es demasiado pequeño entonces se quedó allí destruyó lo que es la parte de mi de mi terreno ¿verdad? que a mí me afecta un poquito más necesitamos también de que nos ayuden nos apoyen ¿verdad? con un puente nuevo incluso que sea un poquito más alto de veras tengan algo de de conciencia acá ¿verdad? pues porque la parte de allá de lo que es el arzú y lo de acá del cerrito nos afecta mucho el mal olor y todo eso ¿verdad? necesitamos apoyo de las autoridades en este caso esto ocurre todos los años si usted me comenta pues vemos que siempre se acumula basura acá si señor la verdad que si fíjese yo ya puse cartas en el asunto ¿verdad? pero no hay motivos no hay medios de que nos puedan ayudar más que todo esto es de todos los años todos los años ¿verdad? y una de las cosas es de que quisiéramos un llamado a la municipalidad ¿verdad? para que nos pudieran ayudar aunque sea con grenaje otra de acá yo soy parte del cerrito dice que ya tenemos tiempo de que no tenemos agua ¿verdad? y muchos tenemos deudas y todo pero no el motivo de la gente no quiere pagar porque no hay agua necesitamos agua porque mire para todo esto pues es sinceramente es ilógico todo esto ¿verdad? y si necesitamos pues que nos oigan nuestras autoridades ¿verdad? tanto niño y todo y mire tanta basura ¿verdad? si señor ajá bueno y es que ellos también hacen mención de que pocas fueran las lluvias que se levantaron ayer en horas de la noche y vean todo lo que ocasionó entonces podemos imaginar que se espera con las lluvias fuertes que en este caso está ya pronosticando el INSIGUE para los próximos días para esta semana pues esto se va a complicar de gran manera de momento ya el personal de la municipalidad de Guatemala está trabajando sacando toda esta basura sin embargo ellos hacen mención que desde las 6 de la mañana están trabajando aquí esto se llevará horas esto es poco lo que se ve pero en la parte de atrás donde está la colonia Arzú es donde se ve más la complicación de la basura y como ella decía ¿verdad? de gente que vive en la parte de arriba pues no se pone la mano en la conciencia tira la basura y queda atrás de estas propiedades cuando llueve la basura se junta toda acá y ocasiona todo este caos compañeros este es mi reporte de regreso con ustedes a los estudios principales bien gracias Vivian Vázquez ya escuchó usted entonces pues los daños que ha ocasionado las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas por supuesto se espera que estas lluvias continúen alrededor de horas de la tarde y noche y durante el fin de semana por lo cual usted debe tomar sus precauciones necesarias bueno la información no se detiene volvemos a nuestra red social arroba tn23 noticias para que usted se vaya informando de lo que acontece en Guatemala y el mundo de hecho estamos hablando sobre un operativo de la fiscalía de delitos de narcoactividad y en coordinación con las fuerzas de seguridad realizan precisamente diligencias de allanamientos en San Jorge Zacapa esto por supuesto con el objetivo principal de poder de esa manera desarticular bandas de firma organizado y también en cautación de armas hasta el momento se nos habla precisamente por parte de los fiscales que reportan el hallazgo de armas posibles granadas dinero en efectivo y los registros de inspecciones que continúan en desarrollo hasta el momento esta es la clase de armamento que se ha confiscado en este lugar en esta clase de allanamientos estas las granadas precisamente las municiones que estaban ellos también o que tenían en su poder en ese momento del allanamiento las armas también de presiongreso calibre que definitivamente es parte de lo que ha incautado el ministerio público hasta el momento por ello hacemos un contacto telefónico con nuestra compañera del ministerio público del área de comunicación Julia Barrera quien nos tiene detalles en respecto en relación a estos allanamientos a los operativos en desarrollo y a la incautación de armamento buenos días Julia Barrera bienvenida a TN23 gracias Axel que tal muy buenos días es un gusto saludarles y un cordial saludo también a los televidentes tal y como usted lo comentaba en este momento estas diligencias se encuentran en desarrollo y son coordinadas por la fiscalía de delitos de narcoactividad del ministerio público que con el apoyo y el acompañamiento de la policía nacional civil se encuentran realizando estas diligencias en diversos inmuebles ubicados en San Jorge Zacapa quiero comentarle que el objetivo de estas diligencias es realizar reinfección registro y secuestro de drogas de cualquier tipo armas de fuego dinero nacional o extranjero producto de la narcoactividad y cualquier otra evidencia que tenga relación con las investigaciones que hace esta fiscalía hasta este momento ya en algunos de los inmuebles fiscales han localizado durante la inspección diversos indicios tal es el caso de armas de fuego municiones de diverso calibre posibles granadas de fragmentación y también ha sido localizado dinero en efectivo tanto dólares de los Estados Unidos de América como que sale los fiscales en este momento continúan realizando estas diligencias de inspección en los inmuebles y verificando si lo que se ha localizado hasta el momento tiene algún documento de respaldo tal como lo es en el caso de las armas de fuego sea algún tipo de temencia o licencia de deportación que permita que estas personas tengan en su poder estas armas de fuego en esta situación se encuentran en este momento estas diligencias y estaremos ampliando detalles en el transcurso de la mañana si se encuentran más indicios o si incluso las personas que se encuentran en estos inmuebles serán o no detenidas ya que todo dependerá de la inspección que se está realizando en este momento claro julia sabemos que esto obedece y responde a una serie de denuncias que hacen los guatemaltecos por supuesto y también a la serie de investigaciones que ustedes realizan se continuará con estos operativos en este mismo sector o se van a extender prácticamente los allanamientos a otras aldeas o municipios de este mismo departamento durante este miércoles específicamente estamos hablando únicamente de estas diligencias en este sector que es de San Jorge Zacapa sin embargo el ministerio público a través de diferentes fiscalías y en este caso por medio de la fiscalía de delitos de la asociabilidad constantemente están realizando diversas diligencias que les permita a ellos hacerle frente a diversos trajeros que están afectando a la sociedad de guardia manteca así como se les permita también continuar con diversas investigaciones que tienen a su cargo bien gracias a Julia Barrera del comunicación del departamento de comunicación del ministerio público en relación a estos allanamientos operativos prácticamente que se están realizando en horas de la mañana continúan en desarrollo por supuesto en el área de San Jorge esto en Zacapa por parte de la fiscalía de narcoactividad de delitos obviamente se mantiene el desarrollo de estos operativos se continuará conociendo detalles en relación a si hay o no existen capturas por supuesto de las personas que fueron encontradas en este inmueble y obviamente el dinero que se incautó y las granadas y el armamento bastante pesado por supuesto si será confiscado y trasladado por supuesto a las autoridades correspondientes de esto les estaremos hablando enseguida bueno y continuamos con esta segunda media hora por supuesto de la información tenemos tres temas que han acaparado la atención y han generado la noticia en esta mañana estamos hablando de uno de los primeros casos que se originó la noche de este pasado martes en la cual pues en uno de los lugares de mayor frecuencia a los alrededores de la Universidad de Zacarcalo de Guatemala conocida como la Brasier o más conocida como la Chicha es donde se originó un ataque armado precisamente donde hirieron de seis impactos de bala a José Varela él es un Alejandro Varela es un chef precisamente dueño también y administrador del restaurante de la Brasier conocida como la Chicha en la Tratación CAI 11 avenida de la zona 12 que fue impactado con seis disparos luego trasladado a la emergencia del hospital Roosevelt y hoy por la mañana lamentablemente se da la noticia que falleció esto pues en el hospital Roosevelt así lo confirmó el doctor Soto director de este nosocomio por la gravedad de las heridas esto había sucedido ya en anteriores ocasiones en este mismo sector donde ya las autoridades universitarias de la USAC habían tomado la decisión de solicitar los permisos necesarios para poder clausurar esta clase de restaurantes y de expendios de licor a los heredadores de la Universidad de Sacramento de Guatemala porque se presta prácticamente para esta clase de incidentes se habla según las primeras investigaciones que se originó una discusión dentro de este mismo restaurante de la Chicha en este lugar lo cual pues desató en disparos y el chef y dueño y administrador de este mismo restaurante que ustedes ven en pantalla conocido como Alejandro Varela el chef Varela dueño de la Chicha pues resultó seriamente herido con seis impactos de balada inmediatamente los bomberos municipales llegaron al lugar lo trasladaron a la emergencia del hospital Roosevelt en ese mismo sector estuvo durante todas las horas de la madrugada y hoy por la mañana el doctor Soto el director Soto pues se confirma prácticamente el fallecimiento del chef Alejandro Varela así que pues esto continuará siendo un tema una polémica por parte de las autoridades universitarias de esta Universidad de San Carlos ubicada en la zona 12 ya que en varias ocasiones en cuatro ocasiones recientes se ha solicitado precisamente el cierre de estos lugares para evitar esta clase de situaciones de enfrentamientos armados tráfico de drogas y por supuesto también mucha delincuencia común que existe en este sector en este punto donde también universitarios asisten por lo cual pues esto será tema para evaluar por parte de las autoridades ahora bien en otro de los temas que también ha originado mucha noticia y también interés en la población guatemalteca es el uso de las pasarelas pero bien antes de esto hablamos de la seguridad de la seguridad ciudadana que en determinado momento ha sido uno de los temas que ha sido de discusión por parte de muchas instituciones que conforman esta clase de conformaciones de seguridad ciudadana estamos hablando que en el seguimiento y en el apoyo por supuesto a la seguridad de las rutas de los buses de la 21 22 23 y 25 que cubren específicamente el milagro y sectores de la calzada San Juan tal y como usted lo ve en su pantalla son operativos que se han venido dando y también se han venido sumando más elementos de la subdirección general de investigación criminal que designa expertos para poder utilizar tecnología de punta a través del dispositivo MI3 identifican a personas que no pueden ser identificados por lo menos o por medios comunes como se le conoce de identificación que no contienen su DPI que no tienen algún documento de identificación como licencia pues ellos utilizan esta clase de tecnología para poderlos identificar y a ver si tienen ellos órdenes de captura o denuncias en su contra en esos momentos también pues están presentes en el extremo de buses de esta misma colonia de Milagro en la zona 6 de Misco para brindarles seguridad en el trayecto de la ruta a estas unidades hay que recordar que la semana anterior pues hubieron cuatro personas fallecidas dentro de ellas dos pilotos y también dos ayudantes a raíz de esto pues la paralización completa de la ruta luego pues se hizo una mesa técnica en la cual se dialogó con empresarios pilotos y autoridades municipales y también de la policía nacional civil en la cual acordaron pues esta clase de operativos esta clase de garantías de seguridad tanto para el usuario como también para el piloto y ahora se intensifican los operativos con esta tecnología también haciéndole operativos en los vehículos livianos que transita por el lugar también personas que transitan peatonalmente para poder identificar algunos presuntos delincuentes y también estructuras criminales que se dedican a la llamada extorsión y amenazas a pilotos y a usuarios del transporte colectivo otro de los temas que también ha ocasionado mucho interés ha sido el uso de las pasarelas constantemente se denuncian asaltos en estos mismos lugares en estos mismos trayectos por lo cual los guatemaltecos deciden muchas veces arriesgar su vida cruzando la calle en determinados momentos para evitar ser víctimas de asalto en estas pasarelas tal y como usted lo ve en pantalla vea usted familias a veces con niños también personas de la tercera edad transitan por el lugar a otros también se han encontrado con personas como las que usted ve en su pantalla indigentes que de alguna manera por estado de ebriedad o en un estado de droga de algún estupefaciente pues ellos también duermen sobre estas pasarelas y esto pues aparte de la mala vista obviamente también genera cierto riesgo o cierta inseguridad para los peatones que transitan por este punto otro de los lugares también son los ingresos obviamente a estas pasarelas donde también se ubican personas que se dedican a delinquir en esos sectores por lo cual también hacen un llamado para brindar seguridad ciudadana en estos puntos que haga permanencia de agentes de la Policía Nacional Civil para que las personas no arriesguen su vida al cruzar las calles y utilicen las pasarelas pero con aquellas garantías por supuesto de que no van a ser víctimas de asaltos así que estos son tres de los temas que han acaparado la noticia la información esta mañana y que por supuesto estaremos desarrollando durante esta emisión y durante la mañana para que usted se entere de lo que pasa en Guatemala y el mundo por supuesto también el tránsito vehicular es uno de los puntos muy importantes donde tenemos que conocer qué es lo que pasa en las principales KS avenidas bien continuamos con más información vea usted la noticia no se detiene continúan pues los hechos de violencia y también las capturas por supuesto ahora vamos a visualizar rápidamente a través de arroba TN23 noticias nuestra plataforma que le invitamos a accesar para mantenerse informada por supuesto en emisiones en directo en vivo y por supuesto también a través de arroba TN23 noticias vea usted lo que pasa en Amatitlán PNC captura a Eddie Enríquez López Hernández de 20 años presuntamente se le acusa de dar muerte a Juan Francisco Revolorio de 55 años él ha sido trasladado a la comisaría y por supuesto será puesto a disposición del juzgado correspondiente para que él pueda solventar su situación ilegal de esta información nos va a ampliar la noticia por supuesto y los detalles Luis Sánchez quien es colaborador y nuestro corresponsal en este lugar de Amatitlán adelante buenos días Luis Sánchez te habla Axel Cardona te saluda TN23 buenos días cuáles son los detalles en relación a esta captura sabemos que esta persona pues es acusada de asesinar a una persona de 55 años en esta misma jurisdicción muy buenos días estimados amigos de TN23 muchas gracias Axel queremos comentarte que en este momento nos encontramos en el juzgado de primera instancia penal del municipio de Amatitlán donde hace unos minutos la policía nacional civil ha traído a una persona capturada sindicada de participar en el asesinato del líder comunitario Francisco Arevalo de 55 años de edad hecho ocurrido en la mañana de ayer en la finca Río Hondo de Aldea Mesías Alta de esta municipio precisamente la persona capturada es Eddie Enrique López Hernández de 20 años este fue ubicado en su casa de habitación siempre en la misma Aldea Mesías Alta marcada con el lote 126B pues queremos decirte que de acuerdo a las investigaciones que ha realizado la policía nacional civil en base a testimonios que dieron algunos pobladores el día de ayer en el lugar donde se produjo el ataque armado pues señalan a esta persona como uno de los presuntos responsables de los involucrados en este asesinato hacia el líder comunitario Francisco Revolorio Álvaro de 55 años de edad que en el día de ayer pues fue atacado con arma de fuego y con arma blanca y por lo que pues causó la indignación de los pobladores del lugar pues acabaron de platicarse unos minutos con el sindicado y pues este señala que no está involucrado en ningún tipo de delictivo que nunca ha sido detenido y que efectivamente este se debe a la acusación a la que se fue sometida por rivalidades entre familias de la misma comunidad este asegura que por eso pues lo denunciaron y hoy ha sido capturado también se indicó por parte de la policía nacional civil que al momento de su captura este se opuso y se le localizó un arma exisa y un machete con los cuales pues intentó atacar a los elementos de la policía nacional civil posteriormente a su captura fue trasladado hacia el barrio hospital en resultado de primera instancia penal donde se encuentra ahorita a espera de ser escuchado por un juez Luis Sánchez tenemos una consulta en estudio sabemos que esta persona también ha sido denunciada en otras ocasiones por los mismos hechos de violencia y quisiéramos conocer si existía alguna diferencia tal vez política entre esta persona y este líder comunitario por los detalles que nos estás dando que era él prácticamente una de las cabezas de esta aldea o de este sector bueno pues hasta el momento la policía nacional civil indica que no tiene antecedentes en su contra sin embargo pues también Eddie Enrique López Hernández quien es el detenido asegura que no tenía ningún problema con el ahora fallecido este se dedicaba a trabajar en una finca ubicada en Cacerío Belén de Aldea Tacatón a unos 5 kilómetros de su casa este indicó que su único inconveniente que había tenido ahora problemas luego de que al calor de los tragos con algunos vecinos del sector se había enfrentado en ocasiones anteriores y que esto ha provocado rivalidad entre las familias del sector Sánchez estaremos al pendiente entonces de los detalles que se vayan desarrollando en relación a lo que el juez vaya a dictaminar en este caso ya se encuentra él pues obviamente en manos del juzgado de turno para poder solventar esta situación legal si presuntamente pues obviamente es culpable o no ya sabrá el juez y nosotros conoceremos a través de tu persona Luis Sánchez los detalles en relación a este nuevo hecho de violencia que cobra la vida precisamente del líder comunitario Juan Francisco Revolorio de 55 años de edad así que le invitamos a acceder por supuesto a arroba TN 23 noticias y continuarse informando con nosotros bien continuamos con la información de Internet Nacional y es que en el año 2015 la Conred decretó inhabitables unas 20 casas aproximadamente de la colonia Loma Linda en Tierra Nueva 1 esto en jurisdicción de Chinautla por los derrumbes que se registraron sin embargo pues a la fecha 20 familias han regresado han decidido regresar y tomar el riesgo porque no tienen a donde ir hoy nos encontramos en la colonia Loma Linda hace dos años pues fue decretada en riesgo esta colonia y pues autoridades de la Conred evacuaron a todas las familias aproximadamente 58 familias ¿por qué? porque inició la temporada de lluvias y esto inició a lavarse como usted puede observar yo prácticamente estoy en el aire toda la parte de abajo está socavada las casas que se encontraban acá a orillas del barranco pues lastimosamente pues se desplomaron con las lluvias que se registraron podemos observar casas del otro lado que únicamente ya quedan paredes y algunas cosas que eran de los habitantes de esas casas que se encuentran desplomadas sobre los árboles que a dos años de estas tragedias que se registraron algunas familias han tomado la decisión de regresar y se están exponiendo a estos peligros inicia ya la temporada de lluvias y las familias se vuelven más vulnerables tuve que regresar a mi casa porque operaron a mi hijo él tiene lo que es su intestino de fuera entonces por eso tuve que yo regresar no podía estar en un albergue porque era muy incómodo pues también de las que nos fuimos pero como no teníamos donde estar a los dos meses regresé a mi casa porque como no hay donde va y lo que nosotros queremos es que nos ayuden que sean con lámina usada porque puede tener que yo también por pura necesidad regresé yo tengo dos niños menores todavía pero el tiempo que viví en el albergue fue un tiempo muy incómodo porque había mucha incomodidad la gente estaba peleando que si no era por el agua que si era por el baño lamentable esta situación inicia la temporada de lluvias y todas las familias están en riesgo aquí pues familias que lamentan esta situación pero a pesar de ello continúa acá si viese que ahorita que empezaron las lluvias fue poquitito y a pesar de eso ya se oyeron dos retumbos bien fuertes verdad que si se asustaron las personas verdad de que ya se está socavando de nuevo las cuotas están elevadas ellos no tienen el presupuesto y el monto para poder pues pagar el alquiler es por eso que toman la decisión de regresar ya están las casas en el aire que la esto es un barranco ellos hacían mención de que hace años pues esto era un barranco pequeño pero las personas hicieron mención que aquí abajo pasa también una correntada de todas las personas que utilizan el agua de Misco esa correntada también está pues afectando de gran manera la tierra que se encuentra acá está lavando todo eso y es por eso que las casas se están desplomando estas casas prácticamente ya están en el aire aquí pues ya no se ve nada de tierra es poco lo que se ve una pared únicamente nos han ofrecido y nos han ofrecido pero mire otro invierno más entonces en un momento a otro esto se va y hay varios niños varias personas todavía estas familias no tienen la posibilidad económica para abandonar sus hogares e irse a alquilar a otro lugar es por ello que en horas de la noche lo que hacen es abandonar estas residencias e irse a dormir a los albergues que están habilitados a pocas cuadras acá con imágenes de William Álvarez reportó Vivian Vázquez bueno y por su parte la Conred continúa en mesas de trabajo para evacuar por supuesto en definitiva a todas estas familias a las personas que de forma negligente pues continúan viviendo en la colonia Loma Linda esto en tierra nueva uno jurisdicción de Chinautla hemos estado dando seguimiento a esta situación que se ha presentado ya hace aproximadamente dos años en ese sector es un punto inestable parte de las recomendaciones que se daban era a las personas no permanecer en ese lugar la solución se dio en su momento para un albergue para que las personas pudieran permanecer en ese sector y luego las autoridades a nivel municipal iniciar todo un proceso de poder verificar el traslado de las personas hacia otros lugares hemos estado atentos también a los informes que a través de medios de comunicación se han dado a conocer observamos incluso el enlace que en horas de la mañana también realizaban ustedes sobre el seguimiento en ese sector y si vemos con mucha preocupación el tema de que las personas estén acudiendo incluso el hecho de que estén aún colocando basura en ese sector es uno de los puntos que nos preocupa también en ese lugar porque es una condición inestable más la acumulación de basura también que se está presentando en ese sector conlleva que las personas permanezcan en ese lugar con algún tipo de peligro es parte del seguimiento que vamos a estar realizando en ese lugar hay reuniones seguidas siempre con autoridades para ver todo el tema de recuperación a nivel nacional y uno de los puntos específicos también es en este sector de China